¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí estamos puntuales a la cita en Televisión Murciana. Una hora por delante para conversar de asuntos importantes de nuestra tierra y para conocer a personalidades como por ejemplo el profesor que hoy nos acompaña. A sus 84 años que va a celebrar el próximo domingo sigue como docente emérito de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, impartiendo clases en Medicina, Veterinaria, Enfermería, Odontología, incluso la Facultad de Educación, Amén de Biología, Química y las más próximas a su área de conocimiento. Profesor Salvador Zamora, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer tenerle con nosotros aquí en el plató de Televisión Murciana tantos años después de esos programas de tantísimo éxito que dirigía el compañero José Pérez durante tantas temporadas audiovisuales aquí en la televisión de siempre. Y que los recuerdo con un gran cariño y a veces con nostalgia porque lo pasamos muy bien y abrimos una ventana nueva y una nueva forma de hablar de la ciencia. De la ciencia, de los alimentos y la alimentación. Incluso recuerdo un libro que sacaron usted y el profesor Madrid. Los alimentos y la alimentación. Correcto. Hablamos del año, si no me falla la memoria, 2007 aproximadamente. Sí, sí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Bueno, ¿y cuál es el secreto para un catedrático de fisiología como usted que se mantenga tan activo, sigue dando clases? Decía yo, el domingo cumple 84 años. Felicidades anticipadas porque aparentemente está mejor que nunca. Bueno, yo cuando hablo por ahí digo que tengo 58 cumplidos. Y se lo creen, ¿no? Es que es verdad que tengo 58 cumplidos. Dando clases. Efectivamente. Y además he mantenido una actividad continua, tanto intelectual como física. Y creo que esos dos elementos me han protegido. Luego soy bastante meticuloso en algunos hábitos de vida. Pero sobre todo es que tengo todavía curiosidad. Y tener curiosidad quiere decir que tienes interés por las cosas. Y eso te hace estudiar o te quiere mantener al día. En definitiva, que a cada uno le da la naturaleza y para los que somos creyentes, Dios nos da unos talentos y los míos están donde están. Son los demás los que tienen que hacer el juicio. Pero también es verdad que hay que cuidar el chasis, cuidar el traje y los complementos. Sí, sí. Si no trabajas, ni lees, ni estudias, en una ocasión, hace ya tiempo en la risaca, en una tesis doctoral, dije, el que no sabe no puede enseñar. Y se levantó un amigo y me dijo, y los que no quieren, dije, eso no los he mencionado, pero porque eso había que excluirlos. Del sistema. Porque eso no hace falta que estén aquí dentro. Y es cierto, si no tienes curiosidad, ¿cómo vas a investigar? Tienes que tener curiosidad por algo. Y algunos lo que pasa es que tenemos curiosidad por todo. Bendita curiosidad, profesor. Sí, porque te mantiene vivo. Y muchos amigos me lo dicen. Tú estás donde estás porque tienes curiosidad y tienes ganas de hacerlo y disfrutas haciéndolo. Otro elemento que le digo siempre a los alumnos, si puedes, elige un trabajo que te enamore. No elijas un trabajo solo porque tienes un sueldo, que también, pero dentro de que puedas elegir, elige algo que te enamore, porque se te notará. Y el que esté enfrente también lo notará. La verdad es que cuando uno hace algo con pasión se olvida hasta de la paga extra, si hace falta. Sobre todo el tiempo. Tiempo no existe. Eso, quien lo echa de menos en la familia, que te regañan. Oye, que son las 10, pero es que no va a venir. Perdona, es que estaba liado. Estaba siempre liado. Pero eso es bueno y es conveniente. Y en su ámbito en particular de la docencia y de la investigación, el transmitir conocimientos a tantísimas generaciones y luego ver que llegan a unos sitios bastante importantes o interesantes en su ámbito de conocimiento debe ser una satisfacción brutal. Recuerdo que hace mucho tiempo uno de mis maestros fue el profesor mayor Zaragoza. Mis maestros fundamentales fueron Gregorio Varela y Paco Grande, dos grandes de la nutrición en el mundo. Pero don Federico, que fue catedrático de bioquímica en Granada y rector de la universidad, luego fue subsecretario, ministro, luego presidente de la UNESCO, una vez nos contó a Fermín Sánchez Medina, un catedrático de bioquímica, alumno suyo y a mí mismo, dice, una de las grandes ilusiones de un profesor, de un maestro, es cuando empieza uno a veros a vosotros, que os conocimos como si fuerais abecillas que a duras penas podíais menearos por el aula y por el laboratorio y de pronto os veo volar, porque él era muy poeta, os veo volar y me cuesta trabajo seguiros con la vista. Esta sensación del maestro es una de las sensaciones más importantes. Ver que tu discípulo o tu alumno te está superando en calidad y en cantidad, eso es un gozo indescriptible. Y eso en el mundo en el que estamos ahora mismo viviendo, del egoísmo, no es compatible. Y de la rapidez, ¿no? El tempus fugit. Hombre, queremos las cosas para ayer, no para mañana, lo cual es casi imposible, pero la gente sigue planteándolo así. Entonces, esta situación de los docentes es una situación de privilegio. Algunos no lo han sabido apreciar y están siempre cansados y otros lo disfrutamos tanto que querríamos estar siempre en la palestra. Pues es un lujo tenerle con nosotros, como le decía al inicio de la entrevista. Profesor, siempre también pegado a la actualidad, sigue escribiendo artículos en los rotativos de nuestra tierra y de lejos de nuestras fronteras, coordinando artículos, publicando, bueno, no para. Actualidad, actualidad muy relacionada con el ámbito de los alimentos, la alimentación, la fisiología en general. Le tengo que preguntar, el tema de las macrorranjas, que además ha tocado de lleno a la economía regional, porque sabe usted que incluso la propia Consejería de Agricultura dio las cifras hace unas semanas y en esta tierra habitan más cabezas de cerdo que seres humanos. Sí. Hasta medio millón más. Sí, yo creo que esto es una demostración de lo que es capaz de hacer la ciencia, porque yo no estoy posicionado en ese momento si agricultura y ganadería intensiva o extensiva. Hay miles de razones para hablar de todo ello, pero habría que hacerlo con mesura y sobre todo con inteligencia. Pero hay un equilibrio muy importante que hay que mantener, ya que hemos mencionado este punto tan clave. Lo ideal sería que en este espacio en el que estamos nosotros pudiésemos criar un millón de cerdos, porque resolveríamos grandes problemas de hambre, de escasez de proteínas, etc. Pero ¿cuál sería el limitante? Pues el limitante es el equilibrio que hay que tener entre la cantidad de individuos que puede haber por metro cuadrado o por metro cúbico y la salud de los individuos, porque si nosotros aumentamos indefinidamente el número de personas en esta sala, llegará un momento que nos estaremos empujando. Lógicamente, para conseguir un asiento, nos empujaremos más. Para conseguir un bocadillo, ¿para qué decirte? Habrá finalmente una pelea. Y si la situación es así, los individuos, los animales, estarán estresados. Y los individuos estresados son más proclives a las enfermedades. Por tanto, tiene que haber un equilibrio importante entre el espacio, el volumen espacial, el número de individuos que allí van a congeniar y el éxito de lo que queramos hacer. Es decir, queremos criarlos, producirlos, es decir, convertirlos en adultos y venderlos. Pues el equilibrio tiene que ser perfecto porque si no, no conseguiremos ni individuos adultos excepcionales ni conseguiremos los individuos adultos porque enfermarán muy fácilmente y se me morirán. Los individuos enfermos acaban siendo los pupas. Y además, transmitir a la cadena alimentaria el producto en origen con esas deficiencias, la verdad que tiene que ser... Es que es imposible. Muy, muy negativo. O sea, el animal que va al matadero tiene que gozar de salud y si no goza de salud no puede ser sacrificado. Claro que se puede hacer mucha cosa clandestina y mucha cosa tal, pero de todo eso yo no hablo. Yo hablo de lo legal, lo que se hace, cómo se tiene que hacer. Porque lo clandestino podemos encontrarnos hasta un fumadero de opio y gente que vende lo que queramos, hasta heroína. Claro. Pero estamos hablando de lo legal. Y lo legal es que el animal tiene que entrar sano al matadero y se sacrifica. Y se le hacen unas pruebas y si no es sano va a ser quemado. Por tanto, yo no puedo querer tener una granja donde cuando llegue el momento después de varios meses de gastar mucho dinero en engordar, mantener la salubridad, las condiciones, los piensos, los medicamentos, las vacunas, etcétera, etcétera, cuando me ha gastado todo eso ahora resulta que los animales se me han contaminado y no los puedo vender y los tengo que sacrificar. Esto es una barbaridad. Por tanto, el ganadero, qué tonto no puede ser, porque los empresarios tontos, que debe haber alguno, yo casi no he conocido ninguno, el empresario tonto es la ruina, pero la ruina para el Estado, para los ciudadanos. Siempre me decían es que vamos a ayudar y tal. Digo, un momento, porque me han planteado muchas veces tenemos que ayudar a los empresarios del sector de la alimentación y la nutrición, tú que sabes cosas, a lo mejor sé algo, pero en fin, sepa o no sepa, al que es tonto no quiero, ayudarlo, porque el industrial o el empresario que es tonto, lo que nos cuesta es dinero. Claro. Este análisis no se puede discutir. Aunque él quiera engañarme, es igual, me da igual si al final tendrá un producto de mala calidad y más tarde o más temprano caerá. No lo comprará nadie. Pero ¿quién cae? ¿Él? No, caemos nosotros. El consumidor. Claro, caemos todos. Y también cae la economía. Profesor, hace unas semanas leíamos también aquí en la región de Murcia que hemos tenido confinamiento de gallinas, por ejemplo, por miedo a otra gripe aviar. Sí, gripe aviar. ¿Cuál es la realidad o la situación sobre el terreno? Pues en este momento, según mis noticias, me estás preguntando de cosas lejanas, en España, en España hay una granja aviar de pollos en Segovia que está bloqueada. Probablemente todos los especímenes tengan que ser sacrificados en breve espacio de tiempo. Aquí hay dos o tres granjas que están siendo controladas porque la gripe aviar tiene un peligro importante para los animales en primer lugar porque hay que sacrificarlos, hay que matarlos o quemarlos o las dos cosas y en segundo lugar porque es transmisible a la especie humana y no nos falta que con una enfermedad respiratoria... En mitad de una pandemia como la COVID-19 otra vez gripe aviar. Digamos, porque sería difícil de diferenciar así en conversación rápida de esta de comunicar rápidamente porque es parecida a la enfermedad que produce el COVID y sobre todo que es que se juntaría el hambre con las ganas de comer. O sea, si una pandemia ya no se está tener otra es como si hubiera ahora la epidemia de gripe la normal de todos los años pues eso aumentaría la incidencia, aumentaría las muertes y aumentaría los internamientos y todo esto supone pues primero daño para las personas y una vez que ya he hablado del daño a las personas que es para mí lo más importante y su salud pues un daño para la economía porque claro, todo esto cuesta millones y millones. Los hospitales saturados, los centros de salud saturados, las vacunas que no existen, que se acaban, los medicamentos que cuestan dinero, en fin, yo creo que si preservamos la salud ahorraremos muchos millones y ese dinero lo quiero yo, lo quiero yo para destinarlo a más salud, a más medios para la sociedad, más centros de enseñanza, mejores centros de enseñanza, mejores universidades, mejorar todo, mejores hospitales, tenemos una sanidad extraordinaria en España. Y lo hemos demostrado yo creo que durante esta pandemia. Se está demostrando cada día la pandemia. Y en Estados Unidos las familias se van a la bancarrota porque no pueden pagar ni siquiera tres días de hospitalización por la COVID-19 y aquí, pues fíjese. Nosotros que además la tenemos gratis. Claro. No es gratis, lo he dicho de esta manera, quiere decir que estamos pagando un seguro magnífico y ese seguro magnífico viene un sistema de solidaridad entre todos los pueblos de España. Estamos pagando todos para que los que nos están oyendo tengan un servicio sanitario y además lo he dicho muchas veces y en público, no me importa pagar impuestos. Como todos los españoles me gustaría no pagar impuestos, pero no me importa pagarlos, lo que me importa es el destino que se hace para ellos. Entonces, estar utilizando para mantener una sanidad y una buena educación, una buena carretera, unos buenos servicios... Que todo eso también hay que mimarlo, hay que mimarlo e insistir en ello. Totalmente. Profesor, le pregunto por la importancia y más ahora que estamos a principio de año en enero, siempre los propósitos de mantener una dieta mediterránea equilibrada y realista acorde con nuestro día a día o de pesar incluso para perder peso algunos lo que se come. Sí, bueno, este propósito yo creo que los hacemos todos los españoles antes de llegar a final de año dejar de fumar, aprender inglés y perder peso creo que son en este orden las tres prioridades. Alguno tendrá alguna cosa más que añadir, pero estas tres y a mitad de enero empiezan a olvidarse y cuando llegue a febrero se han olvidado las tres. Pero yo creo que esto es bueno, que tengamos ilusión por estas cosas. De cualquier manera, lo del peso que es una de las cosas que a ti te interesaba, creo que hay que darle la importancia que tiene. Lo primero que tendríamos que averiguar es cuál sería el peso adecuado para el individuo, que es distinto para cada individuo y no es válido decir pues como tiene 50 años tu peso ideal que es mentira sería tanto. Si ya he empezado diciendo que es mentira, por lo tanto, el tanto es mentira siempre. Sería el peso adecuado, el peso razonable, el peso saludable. Podríamos ponerle algún adjetivo... El estándar, pero cada organismo es diferente, profesor. Totalmente. Está visto que haciendo una pregunta a los que no se estén escuchando, alguno podría ser que haya encontrado su doble, pero la mayoría de los individuos que no se estén escuchando, aunque tengan 50 o 60 años, en sus 50 o 60 años, no se han encontrado por el mundo con su doble. Por tanto, la característica más importante de los seres vivos y de la especie humana en concreto es que somos diferentes. No hay dos iguales, ni siquiera los gemelos univitelinos, que son muy parecidos al principio, pero poco a poco se van diferenciando. Aunque se parezca mucho, hay cosas que los diferencian. Por tanto, si nuestro carácter más importante es la diferencia, hemos de aceptar esa diferencia y tratar a los individuos como diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Pues porque somos una especie con ni siquiera sabemos cuántos genes tenemos. Se habla de que tenemos 30.000 genes. Bueno, vamos ahora ya por 26.000, más 25.600, en fin, estamos contándolos son unos cuantos. Con más finuras. Aunque fuesen 26.000 o 30.000, estamos hablando de un número muy alto. Por tanto, las posibilidades que en un cruzamiento entre un óvulo y un espermatozoide diesen dos combinaciones iguales de 30.000, las posibilidades son muy bajas. Sí, al ser diferentes nos hace que podamos adaptar, por ejemplo, la dieta o la alimentación a cada uno. Estamos viendo ahí en pantalla los típicos elementos de la dieta mediterránea, empezando por el aceite de oliva, el tomate, las legumbres, las verduras, frutas y hortalizas. ¿Qué debemos hacer para no solo cuidar nuestra alimentación en base a la dieta mediterránea, sino perseverar en esos propósitos de Año Nuevo? Sí, esto es verdad. La dieta mediterránea tiene tres patronímicos, que son el pan, el vino y ¿cuál es el tercer patronímico de la dieta mediterránea? El aceite de oliva. O sea, que tenemos tres elementos que son fundamentales y lo que hay que hacer es darles variedad. ¿Y por qué variedad? Porque comiendo solo de los elementos más señalados, buenísimos, no tendríamos todos los elementos que necesitamos cada uno de los seres vivos que somos distintos. Entonces, tenemos que tomar del grupo de los cereales, del grupo de las legumbres, del grupo de las frutas, del grupo de las hortalizas. En definitiva, tenemos que tomar de cada uno de los grupos de alimentos unos poquitos de ellos, variedad. O sea, que el secreto de todo esto es tomar poco de varios. Dieta variada. Hombre, el apellido que más me gusta es equilibrada, que tiene que haber una proporción de todos ellos, que no es lo mismo comer de unos que de otros. De unos se puede comer en mayor cantidad y de otros hay que tomar en menor cantidad. Y está bien establecido, dice la dieta mediterránea, que deberíamos comer entre un 10 y un 15% como máximo de proteínas. Por tanto, carnes y pescados y legumbres están ahí en un sector para tomar una cantidad de lípidos, de grasas, entre 25 y 35%, alrededor de un 30%. O sea, que ya hay el doble. O sea, que tenemos que tomar el doble. Ahí están los aceites para cocinar, para condimentar, para aromatizar, para ensalzar, para darle sabor a un guiso, para un montón de propiedades que tienen. Darían, obviamente, las mantecas, los cebos, etcétera, etcétera, para que están en las carnes, en los pescados, en muchísimos embutidos, en muchísimos alimentos hay grasas. Bueno, pues hasta un 30%. Y el resto, que es un 50% o un 55%, de almidones. Entonces, estarían ahí frutas y verduras, cereales, 50%. Y hemos ido transformando esa alimentación que, recuerdo, ahora mismo, estoy pensando en la profesora Olga Moreiras, una compañera de Granada, catedrático de nutrición, que después marchó a Madrid y que ya falleció, desgraciadamente, para nosotros, que era una defensora de la dieta mediterránea y de la variedad y que decía, Salvador, estamos cambiando esas proporciones que tenemos casi grabadas en el ADN los que nos dedicamos a este. El 10 o el 15% de proteína no se está cumpliendo. Estamos tomando 30% casi de proteína. Y ya si uno utiliza el gimnasio, por ejemplo, o cualquier entrenamiento personal, le indican el primer día proteína, proteína, yogures de proteína que se han puesto súper de moda. Y suplementos proteicos, que son proteínas parcialmente hidrolizadas o mezclas de aminoácidos, que esto es peligrosísimo. Esas cosas, desequilibrar la dieta sería lo mismo que desequilibrar el tratamiento farmacológico. O sea, a nadie se le ocurriría en este momento que le han prescrito un tratamiento, un antiinflamatorio, un analgésico, un antibiótico, un oléctico, una hormona, tal. A nadie se le ocurriría decir, me han recomendado una pastilla cada ocho horas, tomarse cuatro cada ocho y ya se pondría que se es bueno antes. Pero mire usted, ¿qué está usted diciendo? Eso hay algunos que se le ocurren, pero son muy pocos porque hay gente que dice, si me ha dicho que en una semana me pongo bien, si me tomo dos, en dos días estaré bueno. No podemos pasar del paracetamol a la aumentine en una tarde. Eso en la alimentación no se lleva bien. No puede ser. Le quiero preguntar también por otro tipo de alimentos muy habituales en nuestro día a día. ¿Quién no entra al trabajo y hace una pausa para el café o a quién no le gusta el chocolate, por ejemplo? Bueno, a mí me encanta. El café no me gusta, pero el chocolate me encanta. pero lo tomo con sabia prudencia. Pero de vez en cuando una tacita de chocolate templadito me encanta. Y mojar un churrito también me encanta. Pero claro, lo que no puede ser es tomarse todos los días tres tazas de chocolate y tres platos de churrito. esa es la cosa. Hay que tomarse pues media docena de churritos tres días a la semana. ¿Y es usted amigo, por ejemplo, de estrategias para perder peso que se puedan utilizar ahora a principio de año más que en ningún otro momento? Como por ejemplo el ayuno voluntario, ¿qué le parece? Mal. Mal. La gente que ayuna tiene siempre muy mala cara y tiene hasta mal genio. Bueno, eso puede ser también por alguna otra causa, ¿no? Porque se ponen de mal humor y lo voy a explicar. Vamos a ver. Las células de nuestro cuerpo que son muchos billones necesitan continuamente es decir, 24 horas al día nutrientes. No he dicho ni 10 horas ni 20 horas he dicho 24 horas al día nutrientes. Están consumiendo continuamente nutrientes. ¿De dónde sacan los nutrientes? De nuestras reservas y en algunos ratos de los alimentos que comemos las 3, 4 o 5 veces que ingerimos alimentos. Pero tenemos almacenes y en esos almacenes hay el sustrato principal de las células es la glucosa. De todas las células tenemos un almacén de glucosa en el músculo que hay glucógeno almacenado y en el hígado que hay glucógeno almacenado. El segundo alimento fundamental, el segundo nutriente son los ácidos grasos y tenemos un tejido adiposo ahí un 20% de nuestro tejido es tejido adiposo o debería ser alguno es un 40 pero hasta un 20% estaría bien un 25 entonces de ahí sacamos y necesitamos un 10% de proteína y las sacamos de las proteínas plasmáticas que tenemos en los músculos o las que tenemos en la sangre como he dicho plasmáticas que están en el plasma. por tanto están ahí y nuestras células de ahí lo toman claro si lo toman y no ingresamos lo suficiente se irán gastando y entonces es cuando estaremos en ayuno de verdad porque el ayuno intermitente lo que hace es tratar de intentar que lo tomemos de donde queremos que lo tomen del reservorio del reservorio y de qué reservorio estamos hablando del tejido adiposo porque es el único que estamos pensando no estamos pensando en el glucógeno que es finito usted es contrario a esta herramienta para que el ayuno intermitente lo que provoca es acidosis metabólica acidosis metabólica que está contraindicado con la salud porque conforme se acidifica nuestra sangre nuestros sistemas enzimáticos trabajan peor y en muy poco margen de pH no trabajan por tanto una acidosis metabólica te mata por tanto si insistes en el ayuno estarás en acidosis acidosis es que tienes compuestos cetónicos pero afortunadamente el cuerpo es muy sabio cuando los compuestos cetónicos llegan a un nivel determinado el organismo se pone fuera de juego es decir pierdes la conciencia y te caes se lo preguntaba también porque además usted que es futbolero que ha jugado incluso al deporte rey hay incluso clubes de fútbol que últimamente recomiendan y además a nivel profesional esta estrategia del ayuno voluntario ayuno intervinente lo que no es bueno es estar jugando al fútbol haciendo la digestión de dos paellas eso es verdad eso es que es que no podemos pero no podemos estar dando bandazos continuamente de hambre ayuno intervinente a comer hay que comer una comida ligera y un tiempo suficientemente anterior al momento en que vas a hacer un esfuerzo importante porque la digestión necesita sangre en el digestivo y cuando tú estás haciendo un esfuerzo necesita sangre en los músculos entonces entran en conflicto los músculos y el digestivo y se puede producir eso que coloquialmente se dice corte de digestión entonces las personas que hacen actividad física importante como pueden ser ciclistas y tienen que comer durante ese periodo eligen alimentos de fácil digestión una barrita de cereales por ejemplo sí digestiones fáciles y cantidades pequeñas comer varias veces a lo largo de ese tiempo pero claro eso no es ayuno eso es ayuno no eso es comer adecuadamente lo ideal sería comer cinco lo ideal sería comer continuamente un poquito continuamente claro pero es incómodo porque estamos haciendo que sería hombre ahora mismo podríamos estar aquí dando un ejemplo de una comida magnífica con buenos colores y tal enseñando a comer bien estaría bien pero no vamos a estar todo el día enseñando a comer no no es posible porque estaríamos los dos hechos unos morzos así unos morcillones bueno pues profesor Salvador Zamora que ha sido un placer como siempre tenerle disfrutar de su conocimiento de la capacidad de transmisión de los mismos y muchas gracias por venir a esta a su casa durante tantos años yo vuelvo a recomendar aquel libro que además me ha regalado el compañero Pepe Pérez siendo pues prácticamente un estudiante de periodismo hace ya unos cuantos años 2007 si no recuerdo mal los alimentos y la alimentación de Juan Madrid Salvador Zamora y José Pérez que nos ilustraban cada día además aquí en esta casa la ciencia fácil y sencilla de lo que comemos sí 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 además que fue un periodo extraordinariamente satisfactorio para los que lo hicimos y para las muchas personas que lo escucharon porque todavía me encuentro con gente por la calle que me dice ¿cómo no siguen con aquello? digo porque seguir con las cosas es cansar a la gente pues que siga usted también como hasta ahora muchas gracias y un placer recibirle no hemos hablado de la calidad de la carne no pero como hemos entrado con las macrogranjas yo entiendo que la carne española es mejor que ninguna a las pruebas me repito es impecable porque no puede ser no puede estar en el mercado si no es impecable o sea quien dice puede ser que no te guste porque tenga más grasa de la cuenta yo creo que el debate el ministro Garzón lo ha puesto sobre elegir intensiva o extensiva o más bien la calidad de la intensiva por el tratamiento de lo que usted decía antes de cuántos caben en un sitio pero claro pero eso es otra es otra cosa claro o sea la ganadería intensiva tiene unos objetivos y unas y tiene una un plus de calidad extra pero no podemos decir que es malo y bueno he dicho calidad extra un jamón de un cerdo que está paseándose por la dehesa comiendo bellotas como tiene que ser mucho mejor que el que está encerrado claro es que está infiltrando la grasa claro es que está manteniendo el equilibrio de la grasa porque al moverse consume y ya si encima le ponen música a los animales mejor a algunos le gustará más que Beethoven pero entendemos que llegar las cosas a la ridiculez no vale es que tenemos que tratarlos adecuadamente la tecnología de los piensos en España es excelente pero de un nivel prioritario en todos los sectores de la producción porque si mis piensos no son de alta calidad mis animales no van a engordar de forma adecuada por tanto yo no compraré esos piensos y buscaré y me fabricarán y eso se está valorando en los mercados podría decir para no nombrar a ninguno de aquí que en este momento una empresa muy cercana de Alicante está invadiendo el mercado de piensos para perros en Estados Unidos ¿por qué se compra ese pienso de una empresa de ahí al lado de Murcia? pues porque es un pienso de excelente calidad y tiene el equilibrio adecuado para los perros a los que va a destinar y nuestra carne carne española vacuno o de la modalidad que sea es magnífico de una calidad excelente y podemos discutir que me gusta más la de intensivo que la de extensivo o que hay gente que en las macrogranjas pues no utiliza los procedimientos adecuados pero esto es como todo si yo hago habrá que cerrarlas si lo hago en extensivo y lo hago mal tiene las mismas tú haz extensivo y no tengas peyotas y verás a ver que tendrás que ponerle allí comida pienso al cerdo tenemos carne magnífica o vino vacuno y tenemos una ganadería y unos ganaderos excepcionales y muy responsables con la cadena alimentaria totalmente porque el que no lo es acaba cerrando granja normalmente y ha arruinado muy rápido en muy poco tiempo a mí me gusta decir profesor que entre Murcia y Silicon Valley debe haber cuenca y quizás ahí está la clave gracias Salvador a seguir también como siempre a vosotros y a ustedes no se muevan porque enseguida vuelta de pausa vamos con todo el deporte de esta jornada de jueves la previa del fin de semana fútbol mucho fútbol con los profes Gómez López y Murcia Canovas hasta ahora aquí continuamos en Televisión Murciana en esta jornada en la que vamos a hablar enseguida de deporte pero ahora permítanme que les cuente que el campo no para y gomariza agromotor tampoco son profesionales con más de 50 años de experiencia en todo el mundo agrícola esa maquinaria de precisión perfectamente adecuada a todas las necesidades de los profesionales y de los clientes son concesionario oficial de la marca japonesa líder en el mercado Kubota tienen los últimos modelos en tractores y maquinaria con garantías de hasta 5 años y elevados estándares de calidad tanto en su servicio de venta como en posventa con recambios originales que puedes adquirir y visitar en la tienda online grupogomarizmotor.com el campo no para gomariza agromotor y Kubota tampoco con sus dos puntos de atención al cliente uno en Ciesa en la perla del Segura y otro en Albacete Cogemos el tractor para irnos al mundo del fútbol nos espera un fin de semana apasionante que comienza el sábado en Barcelona con el partidazo entre el filial Blaugrana y el UCAM también el Cartagena jugará el lunes en Anoeta con el filial de la Real mucho que analizar de nuestro fútbol con los profes habituales en este 2022 Murcia Cánovas Pepe muy buenas buenas y frescas tardes árbitro de cabecera Alonso Gómez López ¿cómo está? muy buenas tardes muy bien como decía don José un poco de se ha notado el cambio de temperatura hace rasca pero rasca bastante y continua yo con 64 años no lo había vivido nunca aquí en Murcia bueno bueno ya nevó hace 6 ¿no? una cosa es que nieve otra cosa es que continuamente haya una temperatura que no estamos acostumbrados los murcianos el cambio climático que algunos niegan y que en los campos de fútbol por ejemplo en la jornada de ayer en tercera división aplazada yo pasé un frío terrible en el José Barnés y eso que el partido fue a las 7 y media pero a las 9 y cuarto me quería morir amén del marcador de ese ciudad de Murcia 2 minera 2 una parte para cada equipo y es verdad que los 4 goles espectaculares 4 golazos pero deben hacérselo mirar por sus objetivos tanto uno como otro equipo si el ciudad quiere mantenerse arriba es verdad que tenía muchas bajas o si la minera quiere salvar la categoría necesitan bajo mi punto de vista algo más ¿visteis algún otro partido de los de ayer? yo estuve en Cartagena en Pinatar Arena y me pasó algo parecido a lo tuyo un frío terrible y eso que fue a las 4 fue a las 4 de la tarde con sol pero estábamos en la grada esta cuando se fue el sol y daba un barují que cuidado y si pasé frío pero vi un muy buen partido vi una primera parte extraordinaria para un equipo que fue para el Racing el Racing jugó a la perfección porque no es fácil jugarle a Cartagena B creo que es el mejor equipo de la categoría gente joven con mucha calidad y con muchas ganas y una segunda parte donde cogió la manija el Cartagena B pero sin embargo no le hizo mucho daño al Racing de ahí que se pudiera traer el resultado el Racing 0-1 que es el único equipo que le ha ganado al Cartagena B le ganó el primer partido de liga en la universidad y ahora le ha vuelto a ganar allí en el Pinatar vi un buen partido pero pasé frío hubo más partidos en la tarde de ayer de los aplazados por ejemplo la Unión 1 Lorca Deportiva 1 en el Municipal Minero con un gol de Jorge que volvía desde tres meses lesionado el chaval una falta directa espectacular para el equipo de Palomeque también tuvimos en el Nicolás de las Peñas sin frío me han dicho el Bullense 2 Imperial 3 los tres goles de Ángel García parece ser que mete goles leyendo el marca es verdad que el Imperial se llegó a poner hasta 0-2 y luego ya vinieron cosas raras últimamente el Bullense yo lo vi el otro día contra el Racing Murcia un partido complicado en la universidad y estuvo como suele ser habitual tácticamente es un 10 pero ese es un equipo que le falta arriba quizás mordiente teniendo bajas como por ejemplo Manolo y alguna otra baja más pero el Bullense que está últimamente teniendo problemas con los resultados sobre todo cuando se le adelantan no es capaz de igualar pronto aunque hubo un gol a los 17 segundos nada más empezar el partido también cerraba la jornada en la Constitución el partido que hace al Yeclano de Patilla más líder 5 puntos le saca ya al Cartagena B al filial después de ese tropiezo ayer que comentábamos con el Racing Murcia 2-0 venció el Yeclano al otro Cartagena al del Polígono al Cartagena FS ¿qué os parecen estos resultados Alonso? Bueno yo creo que lo del Yeclano con el UCAM de Cartagena es casi lógico yo creo que hay diferencias en cuanto a equipo en cuanto a estructura deportiva el Yeclano es un equipo que está hecho para ascender de categoría el Cartagena del Polígono pues es un equipo que está para mantener la categoría siempre sale con otras miras pero la realidad es que no no da para más está haciendo fichaje intentando bueno pues estar un poco más alta de la toda la clasificatoria pero yo insisto que yo creo que tienen muy bien definido lo que es el Yeclano y lo que puede hacer el Cartagena del Polígono ¿te has preparado ya para desayunar en Cala Cortina café con leche y boquerones? Bueno eso no te gusta mucho ¿no? yo soy más de dulces ¿en Serbia es que se lleva más estos empachos y una marinera y tal a las 8 de la mañana? yo soy más de a mí me gustan más los dulces yo por los dulces muero pasa que hago bastante deporte intento equilibrar la balanza da la sensación de que va a sentar como una perita en dulce en el centro de la defensa del FC Cartagena hablamos del equipo de la Liga Smartband segunda división la llegada de Toni Dakkovic de nuevo que tras su experiencia en la Liga de Fútbol de Estados Unidos regresa a casa sí yo creo que era el deseado ya cuando vino al principio que todo el mundo le hablaba viene el sicario tenemos entre comillas un poco de miedo porque daba miedo al principio de pensar bueno este hombre a ver qué forma tiene de jugar al fútbol yo creo que le dio mucha prestanza al equipo el equipo cogió sobre todo la parte de atrás que ha seguido siendo un poco el talón de Aquiles de esta temporada aunque últimamente viene cierto que con Pablo y con Pedro Alcalá pues había recuperado un poco su forma y estaba dando buenos resultados si dejamos fuera este último partido con el Huesca por cierto el Cartagena acaba de dar la noticia de que David Simón es baja sí COVID ahí se va bueno yo pensaba que quizá bueno no sé si también le seguirá a Antoñito Antoñito decían que era una es que incluso en la tarde de ayer hasta dos futbolistas más se sumaban positivos no sabemos los que son o de momento el Cartagena no lo da a conocer porque los propios interesados han dicho que no sé de su nombre no querían pero en el caso de David Simón y de anteriormente otros futbolistas sí que dieron el dato sí con Bodiger en cualquier caso Alonso el partido es el lunes con lo cual alguno de estos que sigue teniendo el COVID podría sí pero yo creo que estos dos que han dado positivo ayer no llegan seguro con Bodiger creo que había empezado otra vez a entrenar y David Simón pues bueno la verdad es que el año pasado no lo hizo mal este año por las circunstancias el entrador ha confiado más en Julián del Mas que tampoco lo ha hecho mal y bueno pues como siempre se suele decir desearle suerte y que yo creo que el tiempo que está en Cartagena David Simón el hombre ha intentado cumplir y yo creo que en un porcentaje elevado pues yo creo que ha cumplido con su cometido Pepe ¿cómo ves al Cartagena y el partido del lunes ante la Real B? Bajo mi punto de vista el Cartagena se está reforzando muy bien va a haber una competencia en varias demarcaciones que eso es lo que le va a hacer subir el nivel al equipo y también bajo mi punto de vista creo que le falta una figura que no tiene porque tiene dos delanteros que son uno ya sabemos quién es el Don Rubén Castro Don Rubén Castro el juvenil de 40 años y luego tenemos también a Ortuño que son futbolistas que son perfiles similares yo creo que cuando se les quita al Cartagena el partido necesitaría un 9 no sé si se falta un 9-9 porque el Cartagena tiene buenos futbolistas de banda tiene buenos futbolistas aunque Ale Gallar que es un futbolista que juega pierna cambiada suele ir hacia el centro y hacer daño pero yo creo que es la única figura que necesitaría el Cartagena para ya afrontar la segunda vuelta con unas garantías y por qué no cuidado intentar llegar a no era en principio el cometido pero cuidado pero es que está ahí los refuerzos ya está ahí entonces si le mejoras ese talón de Aquiles del que hablamos siempre que es el centro de la defensa y le pones algo más por medio ha venido Cristóforo que aunque está 6 meses sin jugar es un futbolista que yo creo que va a aportar mucho por eso digo que lo único que yo le encuentro es cuando se le quitan los partidos tener ese futbolista para los recursos de la estrategia o balones colgados que sea capaz si no de rematar de estorbar para que se aproveche de esos futbolistas de segunda línea yo creo que eso da figura hombre todo es mejorarle yo creo que Rubén Castro y Ortuño que son jugadores de diferentes de diferentes estilos pero Ortuño siempre que le ha llegado el hombre de cabeza va muy bien de espalda a la portilla juega muy bien Rubén Castro ya sabemos cómo lo hace hombre no sé si buscar otro más ahí en esa parte delantera hombre todo sería un 9-9 que viva en área Ortuño no vive en área y Rubén Castro sí porque es muy listo pero con un perfil distinto pero yo creo que en esa línea no va el Cartagena creo yo yo creo que él va buscando otro tipo de futbolistas y con Cristóforo pues lo he comentado con Pepe hombre yo un jugador que está seis meses sin jugar tiene que ser por algo quizás a lo mejor sus pretensiones económicas no eran es que creo que en verano se pasó porque ya le pretendió el Cartagena y parece ser que la ficha pedía mucho en su contrato a lo mejor también tiene que ser la mejor parte económica pero un jugador que está seis meses sin jugar de la categoría que se le supone y que no haya fichado con ningún equipo pues si no es la parte económica otra cuestión no se acude a ser la parte física de que venga tuviera alguna bueno él dice que se ha mantenido con entrenamiento no es lo mismo estar en grupo que hacer uno solo pero bueno dice que físicamente anda bien lo veremos próximamente próximamente que decía Víctor Gálvez cuando Cartagena lo firma es por algo sí seguro y además va a aportar muchísimo al centro del campo por eso digo que se está reforzando muy bien vamos al partido decía yo también en la presentación de la tertulia Lucán va a jugar ante el Barça B con fichajes importantes lleva ya 5 de hecho esta mañana anunciaba el regreso de Easy Ross a casa al conjunto universitario ¿qué os parecen los movimientos que está haciendo en el mercado para salir del descenso el cuadro azul dorado? pues si más no recuerdo son 6 6 fichajes 6 porque han anunciado también a Caro esta mañana 5 y con Caro 6 y Pedro López con Caro 6 pues eso es una revolución porque bien decíamos que hizo una plantilla competitiva para intentar jugar promoción de ascenso al final no se consigue el fútbol es así la riqueza del fútbol es así o para lo bueno o para lo malo el equipo se queda en puestos de promoción de descenso coqueteando y bueno viene un entrenador nuevo y hay una revolución yo hubiera pensado siempre que con 4 futbolistas eso hubiera hubiera ido bien pero bueno han traído 6 y cuidado yo que conozco a Pedro Reverte hasta última hora de las 12 de la noche del último día es capaz de fichar a alguien porque esa hora es cuando el futbolista es más barato a mí lo que va a estar un poco es el fichaje del portero bueno no porque Unai unai aquí requería jugar lo contó Reverte ayer y bueno por eso viene Pedro López de Extremadura que entra en liquidación Casto era el titular no jugaba pero bueno para ser suplente bueno pero necesitas un suplente porque tu suplente quiere jugar en otro equipo no está claro entonces tiene que venir con es un fichaje correcto un fichaje buen hecho aparte es un cambio de cromos es un buen portero el buen portero el chico que viene no jugaba porque estaba Castro pero en cualquier caso por ejemplo la llegada de Caro procedente del fútbol croata profesional para la defensa también va a reforzar un poco otra otra línea debilitada quizá este año la más debilitada yo me ha sorprendido la forma de Charly Dean me ha sorprendido la forma de de Josete el no contar con Admonio o sea a mí eso me ha sorprendido quizá para mí ha sido de la más debilitada los dos primeros que han nombrado en especial Charly Dean no, no está no han estado en ningún momento de lo que va de temporada y Josete tampoco ha acompañado cuando es un central con experiencia con Admonio no ha contado yo creo que para mí es un buen central ahora bien si no juega con el primer entrenador y no juega con el segundo entrenador algo ocurre o sea que se ha reforzado el UCAN y muy bien recordamos sobre todo Rubén Mesa la llegada delantero Rubén Mesa es una garantía y luego en medio centro se refuerda con dos futbolistas uno que tiene calidad y llegada y tiene gol que es fulana y el otro que viene del Jerez como es Palma que es un medio centro que tiene de contención que es aseado técnicamente y sobre todo la llegada de Caro que lo va a dotar al centro de la defensa de una garantía extraordinaria y Santijaro es un futbolista que a mí también me extraña que le vaya a entrar a la baja porque después de la operación después de la lesión no aportas el que era Santijaro no ha sido en todo el año el que era no ha aportado mucho hay que reconocerlo un futbolista con un pie con un tobillo pero tampoco le ha dado mucha oportunidad yo creo que no ha jugado mucho tampoco pero cuando un futbolista sale remulsivo sale cuando el otro equipo está cansado con la calidad que tiene con la experiencia que tiene con el tobillo que tiene si no aportas eso te va mermando yo creo que y yo coincido con Pepe Alonso que Lucán todavía va a hacer algún movimiento más la próxima semana donde se abaratará el producto y donde a última hora Reverte podrá pescar sí y futbolistas que ahora querrán jugar en segunda división o en primera red donde están para jugar promoción de ascenso con una cantidad económica y si no llega pues a lo mejor puedes encontrar alguna bicoca y ese es el horario donde puedes encontrarla último día 10 10 y media 11 de la noche por ahí pero vamos se ha reforzado muy bien en Lucán sí al menos en cantidad hasta 6 refuerzos llevamos ya y la semana que viene puede caer algo más segunda red hablando de equipos como por ejemplo el Real Murcia que también ha movido fichas incluso bueno pues cambiaba con el Mar Menor mandaba a Guille Lozano para allá con Javi Motos y ha absorbido a Javi López al lateral para el Imperial en fin son operaciones de menudo Javi Alonso Javi Javi sí sí bueno es un futbolista que ya el domingo debutó con el Murcia Imperial en Puyas un lateral derecho no venía jugando porque tenían allí a a Molinero y lógicamente no le permitía y yo creo que es una buena incorporación porque lo que siempre hemos dicho Pablo cuando en la primera plantilla tienes demarcaciones donde son donde puede haber falta algún segundo como en el caso del lateral derecho si no está Mario Sánchez cuesta trabajo a ver quién puede poner Mario Simón pues Javi Alonso que es un central con mucha envergadura lo puede hacer ahí y lo puede hacer en otra demarcación bueno no me parece la incorporación aunque hay que pensar que es enmarcarlo más en el filial y para una posible ayuda del primer equipo y luego también han traído otro chaval que es pedreño a Manu Pedreño a Manu Pedreño que bueno veremos a ver lo que aporta no es lo mismo vestir una camiseta como dije de un equipo de segunda vez que la del Real Murcia es lo único que ha hecho pero al Real Murcia le faltan cuatro futbolistas le faltan cuatro futbolistas el Antequera no es el Real Murcia y el chaval aunque el otro día hablaba yo con Mapeca en la radio municipal de Ceutí de la Vega Media y me decía bueno es que ya lo conocen porque es de aquí y aunque ha estado fuera digo ya pero si no hacer aquí no tiene nada que ver con el peso de la camiseta o el peso del estadio demasiado joven esa operación para el filial se podría entender pero para el primer equipo habrá que verlo si él él ha jugado en el Antequera 16 partidos repito que no es lo mismo la exigencia tampoco es la misma y yo repito que él lo que quiero saber es mentalmente la dureza que tendrá para afrontar este reto no es lo mismo jugar allí que jugar aquí que es joven que es de la tierra fenómeno lo que yo quiero es que los futbolistas que vengan que sumen como me imagino que querrá todo el mundo la afición el director deportivo el entrenador y los dirigentes de momento estamos esperando esos futbolistas que quizá tú dices que son cuatro los que faltan yo creo que faltan cuatro futbolistas creo pero que eran faltan cuatro futbolistas con peso yo lo que están esperando lo que tú dices que el mercado se rebajen las protecciones económicas hombre y si un futbolista lo hubiese venido muy bien pero y si dos ha conseguido mantenerse en primera red no va a bajar yo creo que ya pero a veces la categoría de un equipo y no quiero desmerecer muchísimo a no 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 por supuesto no está por encima del Real Murcia pero hombre un futbolista que ha estado prácticamente toda su vida en el Real Murcia pues yo tenía la convención de que se le podía convencer para que estuviera pero yo creo que el convencimiento también ha sido de pecunia numerata de dinero ya indiscutiblemente pero quizás también que a lo mejor sus mejores momentos los pasó en el UCAM de aquí fue traspasado y a lo mejor eso le ha valido mucho para que bueno pues para que devolver a sus orígenes yo quiero hacer un inciso en esto muchas veces hay que dar un paso atrás para tomar impulso creo que deportivamente ahí sí y al Murcia le hubiera venido bien el Real Murcia estamos hablando segunda ref que menos exigente que la primera ref y estamos hablando que tendrá menos competencia y hubiera destacado más posiblemente y hubiera destacado porque es un futbolista distinto a lo que tenemos de desborde de velocidad no sé si será titular en el UCAM lo que sí que es cierto es que si saliendo desde el banquillo su electricidad puede aportar mucho pero creo que muchas veces hay que dar un paso atrás para dar impulso es para dar impulso es mi opinión Alonso sí no estamos de acuerdo lleva razón a veces hay que bajar un poco porque estoy convencido que quizá en el Real Murcia tendría más posibilidad de jugar que en el campo va a haber más competencia pero bueno eso sobre la marcha se podrá ver si su decisión ha sido acertada el Murcia juega en marcha el domingo por la tarde también vamos al Mar Menor que está intentando mover algo el mercado llegaba Cleandro al medio campo a ver si también fichan algo más Mercedes a los sub-23 en el equipo de Javi Motos que recibe a Lanucía el domingo a las 12 en ese césped que ya inauguró con Victoria el pasado fin de semana sí la verdad es que ese plus entre comillas que tenía antes el Mar Menor en cuanto al césped que se lo conocía al dedillo de la mano porque conocía todos los donde estaban las irregularidades del terreno de juego por ahora se ha convertido en una alfombra es un partido difícil de todas formas el Mar Menor es el equipo que uno está sorprendiendo ha sumado tres puntos importantes con el que tenía aplazado con el Ejido hace poco tiempo con lo cual si es capaz de seguir esa línea trayectoria que lleva y ser capaz de sumar ante Lanucía pues haría un doble favor uno ellos y otro a que Real Murcia tengan más posibilidad de acercarse más todavía al puesto de cabeza y restarle tres puntos entre comillas posible tres puntos que pudiera tener a la hora del recuento final el de Lanucía que se ha reforzado con dos futbolistas que vienen de Gibraltar del Lunch de Gibraltar que no es una categoría exigente un lateral izquierdo que es Jero Herrera que es muy rápido muy veloz un chico joven que han traído del Polo de preferente que debutó el otro día con 17 y 18 años debutó el partido pasado con Lanucía que es un futbolista muy veloz y un portero sub-23 el Mario Ramírez con 22 años o sea que todo el mundo se refuerza y esperemos que el Murcia haga lo mismo aunque hay tiempo vuelvo a hablar otra vez del tema del partido aunque hay tiempo pero que el Mar Menor sí que es cierto que le puede hacer un favor al Real Murcia y al Mar Menor mismo porque es que está el Mar Menor ahí está pata a punto de la cira sí, sí es que el Mar Menor del último 6 partidos ha empatado y ha ganado 4 cuidado que eso es para tener en cuenta que tú fíjate que ahí va de tapado va de tapado se puede meter y lo importante la brecha con el descenso de sumar a la mochila que no tiene que estar mirando para abajo y eso es importantísimo vamos al Águilas que quiere salir precisamente de abajo se mide al Atlético Mancha Real el domingo por la tarde con la llegada también de Quín Araujo y todos los fichajes que está haciendo Alfonso García menudo fichajes de Quín Araujo ese futbolista a mí siempre me ha gustado cuando tuvo el Cartagena su salida fue bueno quizás porque a lo mejor el rendimiento que se esperaba no fue tanto como se pretendía de él pero yo creo que en el Águila ese jugador viene más que sobrado el Águila evidentemente con los fichajes que está haciendo quiere salir de la situación donde está es fundamental sumar los tres puntos el próximo domingo pero claro es que ahora la segunda vuelta ya no vale especular ni esperar a ver y tiene también a Christopher el delantero que le quitó al pulpileño en fin no ha parado sí Cristo García y otros futbolistas que creo que le va a aportar muchísimo que lo conocemos todos a Víctor Fenol también un futbolista que tiene chispas zurdo son futbolistas que no tienen ya hablábamos de Fenol que decíamos ese futbolista se va a ir seguro de como así ha sido con la fichada del Águila sí pero el Linares es que desde que Sandroni se marchó no estaba jugando vemos muy rápidamente los partidos de tercera división que nos esperan este fin de semana porque hay encuentros muy interesantes como por ejemplo todos estos fíjense el domingo el grueso de la jornada con varios encuentros en la matinal Yeclano-Racimurcia partido estrella sin paliativos once y media en la constitución para las doce en Playa Sol Balazul Cartagena-FSC misma hora Cartagena-B La Unión buen encuentro también ese y en el Morao Caravaca-El Palmar esa lucha por abajo tenemos en Huercalovera doce y cuarto el equipo almeriense va a recibir a los Garres para la tarde ya el Ucan B se medirá a la Archena cuatro y media el partido entre el Mazarrón y la Minera el que pierda se queda muy muy tocado a las cinco en el Nicolás de las Peñas Bullense Lorca Deportiva y misma hora cerrará la jornada en el Barnés el Ciudad de Murcia ante el Imperial con esto recogemos profes Gómez López hasta la próxima semana un placer como siempre Pepe hasta el lunes hasta el lunes aquí estaremos y no pasa nada y a ustedes igual mañana ya saben que tenemos resumen de esta semana en el programa y el próximo lunes estará con nosotros José María Alba Racine el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Croen sean felices cuídense de la Croen